Hoy me enredo con tu boca y mi nombre sabe solo a ti rodeado de tus cosas El jardín de ayer se ha vuelto tan hostil y llueve si Y por aquí ya no es abril y ya no sé restar ni dividir Y ahora tú vienes a robarme la mitad de nuestros sueños Y eres tú, solo tú, ese amor que llevé tan dentro Y ahora tú vienes a llevarte la mitad de nuestros besos Y eres tú, solo tú, la mitad de mi universo Y ahora tú te vas Te enredas en mi ropa y el olor de un tiempo tan feliz Convertido en la derrota de saber que ya no hay nada que decir Sobrevivir un día más porque sufrí si ya entendí que ya no estás aquí Hoy te enredas en mi pecho y en el rompeolas vuelvo a mí Muero como lo hace el tiempo dibujando un horizonte Hay que seguir, que el corazón no va a latir Sin yo de ti, ni tú de mí, no vamos a existir Te enredas en mi ropa y el olor de un tiempo tan feliz Te enredas en mi ropa y el olor de un tiempo tan feliz Te enredas en mi ropa Gracias.